Vamos a ver qué es esto. Bueno, estos son de la cocina y esta es una hermosa chimenea. La chimenea, miren. ¡Wow! Está divina. Y estoy casi 100% segura de que sí sirve. Las mesitas estas, a ver, estas son como para la cocina. Esta sí, sí, esta es de la cocina donde picaba aquí el tomate y todo eso. Estas se ocupan para eso. Y está bonita todavía, está buena. Pero la de esta me encantó. Esta sí me fascinó. La chimenea. Y no ha de pesar nada porque estas mesas son un cajón así, este, pues fácil de cargar. Y ahorita nos vamos a echar el mueblecito, miren, ese que me tuve que hacer para acá porque miré que venía alguien y dije, me la voy a llevar. Pero ahorita nos vamos a subir todo.